El doctor López Fernández se dirigió en una cadena de radio y televisión a la población. No respondió a un punto que quizás era el que tenía la gente preguntándose a última hora qué va a decir el doctor López Fernández. Incluso algunos medios habían de alguna forma estimulado preguntándose ¿se queda el doctor López Fernández en el PLD o sale del PLD? O sea, querían saber de su situación interna dentro del partido. Sin embargo, el doctor López Fernández no se refirió a ese punto. Es un punto que incluso él adelanta, que en algún momento hay que hablarlo, pero ahora él está en esa cruzada por buscar una revocación de las elecciones en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que se trata de un fraude. Yo quiero presentarle algunos de los elementos que el doctor López Fernández presentó. Pero antes quisiera hacer referencia así brevemente al conjunto de cosas que él decía en su discurso. Al margen de la situación que se presentó anoche, que me parece que fue contrario a sus intereses, porque si tienes a un país esperándote, si tienes a un país mirándote, sabemos que los accidentes ocurren, pero eso yo creo que un poco de tiempo antes se hubiesen podido evitar. Pero al margen de eso, miremos el discurso en toda su extensión. Lo que está diciendo el doctor López Fernández es que aquí hubo un plan, y que fue un plan para robar las elecciones en el nivel presidencial. Creo que tiene elementos atendibles y que no solo competen atenderlo él, sino también atenderlo a los partidos de oposición. O sea, debe quedar una transparencia y una claridad sobre los puntos que él ha señalado, que debe verificarse, que debe explicarse. Hay algunos elementos que llaman la atención de las cosas que dice. Hay otras cosas que me extraña, digamos que uno hubiese esperado un mayor rigor, como el tema de la mención de participación ciudadana, que ahorita vamos a hablar con ellos, porque el doctor López Fernández hace referencia a unos datos que da participación ciudadana, pero resulta que esos datos habían sido dados, sin embargo, participación ciudadana aclaró que esos datos fueron difundidos con error. Entonces, teniendo el equipo de trabajo que tiene, porque no se lo atribuyo solo a él como persona, tienen incluso la posibilidad, en un equipo de la magnitud del doctor López Fernández, que es expresidente de la República, que tuvo mucha gente que trabajó, que hay gente que se desvela por él, porque él se desveló por ellos antes, tiene la posibilidad de contactar directamente a participación ciudadana y decirle, señores, ustedes han hecho referencia a esto, el doctor López Fernández le interesa, incluso si hubiese querido sentarse, se sienta y no ocurre ningún error. Eso no es tan relevante, sabemos que hay un error y se puede tomar como un error, pero en este momento, tomando en cuenta que hay mucha gente que trata de desprestigiar su palabra y decir, bueno, eso no tiene ningún valor, si tú mezclas elementos ciertos con otros no tan rigurosos, se afecta todo. Y aquí es muy común que pase, usted dice, bueno, Juan mató a Pedro, Juan entró al barrio en un carro blanco que tenía un vidrio roto, se desmontó y mató a Pedro. Y sale la familia de Juan a discutirte que el carro no tenía los vidrios rotos. Eso es lo que te discute, y dice, no, no, pero ese carro nunca ha tenido un vidrio roto, pero ni te habla de que él entró, ni te habla del muerto. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera se discuten los detalles. Y como sabemos que eso es, que así es la cosa, y que lo es también en los medios de comunicación, y que lo es porque hay muchos intereses creados en torno a esto, y porque hay poder, creo que la gente, el doctor Daniel Fernández, debiera ser más preciso en eso. Entonces, lo de la Junta Central, lo de la mención de participación ciudadana, era totalmente innecesaria en ese sentido, porque no le aportaba nada. La otra cosa es los aspectos técnicos. Estamos frente a un problema que desde el primer día, por eso se hizo famoso la palabra, o famosa la palabra algoritmo, porque el presidente la utilizó en la noche. Entonces, estamos frente a un tema que es técnico, y hay muchos elementos que son incomprensibles, incluso para profesionales. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, y de eso no tengo que aplicarse yo al doctor Fernández, él es maestro en eso, y puede explicarlo mejor que yo, es hacerse entender por la gente. Entonces, uno nota en el discurso que hay aspectos que igual la población dominicana no puede comprender en toda la magnitud, cuando hace referencia a los tipos de procesos que se agotaron internamente dentro de la Junta, en términos técnicos, para consumar eso que él llama un fraude. Entonces, eso podría haberlo salvado presentando, por ejemplo, unas gráficas y diciendo, miren, esta es la forma en que se hizo. Y entonces, no creo que la gente del doctor Leonel Fernández haya tenido suerte en probarle a la población que tiene razones para dudar de un sistema porque no han hecho ese lenguaje comprensible. Siempre se ha dicho que cuando yo hablo de manera técnica, yo me siento aquí, hablo técnicamente, yo probablemente piense que me la estoy comiendo porque estoy manejando unos asuntos técnicos, pero no. Lo importante no es cuántos tecnicismos yo sepa, sino cuánto me hago comprender. Entonces, en cierto modo, todo ese discurso largo del expresidente de la República y presidente de ese partido, hasta para los peledeístas, uno puede poner, usted sabe qué significa esta frase, usted sabe. Y eso había prácticas comunes, sobre todo, por ejemplo, yo que vengo de la radio comunitaria, te decía, la gente entiende lo que se toca, lo que se come, lo que se huele, los refranes de la gente, las vivencias de la gente. Entonces, lograr, por eso no es lo mismo yo sentarme a hablar aquí que sentarme a hablar en Perú. El periodista peruano conoce la idiosincrasia de ese pueblo, conoce cuáles son las palabras que entiende y el doctor Fernández, por supuesto, la de este. Por eso él usa palabras como palante que vamos, porque es una frase popular. Entonces, en ese sentido, se hace como cuesta arriba y se hace un poco pesado para sus fines. Me parece, a mí es una opinión simple. Pero usted puede seguir diciendo que eso no es relevante, no lo es, en definitiva. A mí me parece que de todos los elementos, ah, bueno, está el aspecto de que da cita dos expertos, uno que al parecer el grupo del doctor Leonard Fernández, que es un académico norteamericano, ha contratado para que hiciera como un informe del proceso electoral. Y ese académico termina diciendo que lo que pasó en el proceso electoral, estadísticamente hablando, es incomprensible. Que llevaba una, digamos, que una evolución en términos estadísticos que varía, y eso lo vimos en el gráfico que ahorita le voy a mostrar, y que eso es incomprensible. Y él también hizo referencia a un artículo de periódico que escribió el ex gobernador del Banco Central, Lois Malcún. Entonces, quizás hay gente también que se pierde en ese aspecto. Pero yo quisiera concentrarme básicamente en unos puntos para los cuales he escogido lo que dice el expresidente de la República. Me parece, porque no todo el mundo tiene ni toda la verdad, pero tampoco todo lo que dice es mentira. Sabemos que este es un sistema incompleto, sabemos que aquí las elecciones no son limpias, y partimos de la referencia de que no son limpias, porque este es un país donde el que tiene poder económico se puede imponer sobre otro, eso es muy relevante, donde la cuenta de lo que se gasta para una candidatura a diputado, senador o a presidente, no guarda relación con lo que se obtiene al final, y eso es una prostitución del sistema democrático, porque después ese dinero de algún sitio saldrá, y todos sabemos de dónde sale, sale de las costillas del pueblo dominicano. Tenemos unos procesos carísimos de elecciones, y la meta debería ser que realmente la voluntad popular llegue el momento en que votar no sea un sistema tan complicado para la gente, y que esa voluntad popular se respete. Pero esa voluntad popular pasa por un sedazo de muchos factores que alteran ese ser. Tenemos ciudadanos que no son ciudadanos, gente que está habituada a comprar y a vender su voto, tenemos gente que se dedica a mentir, a elegir gente a estimular en base a mentiras, tenemos procesos que no son claros o que no corresponden, y entonces todo eso lo que hace es reducir mucho la calidad de ese voto y la calidad de esa democracia. Ahora, cuando vemos al doctor Donner Fernández reclamar, y está reclamando lo que está en juego aquí, en la dirección del Estado, el control del Estado, él dice que está en juego la democracia, quizás sus fines no sean precisamente luchar por la democracia del país, y todo lo demás, pero bueno, a fin de cuentas, si contribuye de algún modo a que hay temas que se pueden discutir y se pueden estar sobre la mesa, y eso no quita, no es todo oscuro. Ahí hay planteamientos que creo que merecen la pena ser contestados, ser respondidos. Vamos a escuchar este primer corte de lo que decía el doctor Donner Fernández, que desde mi punto de vista es de los elementos cruciales de ese discurso que él tuvo. Al concluir oficialmente el proceso de votación y cerrarse solo una parte de las mesas a las 4 de la tarde e iniciarse la transmisión de resultados, los dos principales precandidatos presidenciales del partido de la liberación dominicana mantuvieron una competencia bastante cerrada. Una hora después, a las 5 de la tarde, con cerca de un millón de votos de los 1.800.000 que fueron sufragados, nuestra candidatura tomó la ventaja y la mantuvo durante hora y media hasta las 6 y 30 de la tarde. A esa hora ya habían votado 1.600.000 electores, equivalente al 90% de los votos computados. Faltaban por consiguiente solo 200.000 electores por ejercer su derecho a sufragio. Eso que está diciendo habla de las tendencias. Nosotros lo poníamos, y eso fue antes del reconteo de la Junta, que no varía en modo alguno, todo lo que resta un poco de votos a cada uno, pero no varía. Yo digo que eso que ocurrió en el conteo de la Junta puede ser definitivo para los niveles del Congreso y para el nivel municipal, porque por ejemplo en Elías Piña se decide una senaduría o en Pedernales por 80 votos. Si estamos hablando de que desaparecieron 1.200 votos, entonces no afectaba el área presidencial, pero se supone que lo mismo debió ocurrir en esos niveles. ¿En qué mesas fueron? ¿Dónde estaban? ¿Cómo fue? Eso no lo sabemos, la Junta tampoco lo ha explicado. Ahora, fijémonos en lo que dice el doctor Lunar Fernández. Él está hablando de la evolución del voto, cómo comienzan esas gráficas que son los primeros boletines. Nosotros usamos una gráfica que es esa, ahí tienen ustedes. En esa gráfica queda claro y eso es lo que se refería tanto el experto en estadística contratado por él como Eloy Malcún que decía que no es posible esa variación. Comienza Gonzalo Arriba con 7.490 votos, luego desciende 6.587, 5.872, 2.024 hasta que tiene menos 1.507 y ahí comienza a subir el doctor Lunar Fernández que es el que está abajo y llega a una máxima de 11.319 votos por arriba y comienza a reducir cuando está justo en el 89.92% de las mesas computadas. En el 89.92% de las mesas computadas con el doctor Lunar Fernández Arriba el candidato Gonzalo Castillo comienza a subir. Es al final ahí que comienzan a llegar todas cuando faltaba menos, o sea, menos del 10% de las actas por computar es la que lo lleva a tener 26.600 votos por arriba. Entonces lo que dicen, que en términos estadísticos lo que señalaba ese experto que el contrató y lo que señalaba Malcún y sería bueno que la gente dijera esa gráfica que ustedes vieron y vamos a repetirla no, no puede ser. Ese sistema donde usted tiene que se mantiene una constante ustedes ven, si es verdad porque alguien me discutía por Twitter no, pero Gonzalo empezó más alto que cómo terminó. No, es atendiendo al boletín número 0 que yo lo tomaba y esta gráfica quien me la hizo la tomaba de tal como salió como fue saliendo. 7.490 con el 11.64 fue el primer boletín y se mantiene, se mantiene y luego viene el doctor Fernández miren ahí, sube, 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 sube y él se mantiene desde el 50 hasta el 90% arriba y ahí comienza cuando ya está el 90% que es lo que está faltando sobre todo son colegios electorales de la región sur del país que es donde menos votantes hay pero donde más gente votó o sea, porque votaron el 80, el 70, el 60% o sea, más el número de gente que votaba es superior también a la media nacional. Vamos a ver el otro corte del doctor Honor Fernández cuando sigue refiriéndose a esto. Él cuando explicaba eso entró que si el experto le dijo que si Malcún, que sé yo cuánto y comenzó a leer todo eso y yo lo quité y me fui al grano con esta segunda parte. Vamos a verlo. La observación de que hubo una concentración geográfica en una serie de provincias del sur donde los recintos electorales cerraron tarde. Entre esas provincias se encuentran las de Pedernales Independencia San Juan Bauruco Azua Barahona y Elías Piña. El informe en cuestión concluye indicando que el cambio brusco de tendencia operado fue inusual levantando serias dudas sobre la posibilidad de que ese cambio de tendencia ocurriese de manera natural. Desde el punto de vista científico ese tipo de variación de tendencias con el 90% de los votos computados resulta altamente cuestionable. En Elías Febles la cosa como es. Volvemos a la gráfica esa es la conclusión que a él le dan le dicen cuando se tiene el 90% y era cabeza con cabeza es muy extraño que ocurra eso que ocurrió y que se eleve un pico ya en el último nivel que ese pico suba o se mantiene relativamente similar porque por eso las encuestas tienen sentido se toma una muestra de cada parte del país y las encuestas tienen sentido ¿qué ocurrió en la región sur? eso no lo sabemos y es lo que está cuestionando una de las imposibilidades que teníamos yo no sé si este fin de semana la junta lo ha puesto pero es obvio que el doctor López Fernández si lo tiene y hace referencia es a cómo fue el comportamiento en la votación presidencial en las mesas y en los colegios electorales por provincias o sea los informes que la gente tiene disponible en la página de la junta o tenía hasta el fin de semana porque no me atrevo a asegurarlo hoy y hoy no lo abrí porque honestamente no me dio tiempo después de mirar a Fernández es ver si los votos están por provincia los presidenciales para saber cuál fue el comportamiento de la votación en el Ceibo en Higüey en Atomayor en Santo Domingo en el Distrito en Pedernales en Asua en Barona en Baruco pero según los datos que dice el doctor Fernández Tener el comportamiento para esas votaciones fue altísimo a favor del candidato opositor a él Gonzalo Castillo en ciertas provincias de la región sur del país o sea sería bueno ver cuál es el balance nacional estos puntos a veces a la gente le resulta tedioso porque aquí estamos acostumbrados a decir cállate ya no reclame más no fuña más pero el problema es que tenemos un proceso electoral en el 2020 entonces no hay ningún problema en discutir las cosas en que si tiene dudas sobre esos elementos en que deban ser clarificados cuál es el problema no hay ninguno o sea le conviene a todo el mundo y eso incluye por supuesto al partido de la liberación dominicana eso a todo el mundo pero sobre todo yo siento que a la oposición de este país también para que vayan claro y a la misma Junta Central Electoral eso como dicen café claro guarda amistades vámonos con el otro corte del doctor Leonel Fernández cuando él se refiere bueno vamos al siguiente se lo cuento ahora para poner en contexto la naturaleza de este absurdo debemos partir de la premisa de que este fue un proceso que de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral debió de haber tenido lugar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde para un periodo total de 8 horas de votación lo cual equivale a 480 minutos en consecuencia para que una mesa de votación generase 400 votos debió producirse el escenario en el cual dicha mesa se mantuviese de manera permanente y sin pausa alguna emitiendo un voto por cada minuto durante las 8 horas completas del proceso electoral ¿es eso humanamente posible? creemos que no pero esa situación de todas maneras se presentó en 175 mesas en las cuales se produjeron 99.353 votos de esa cantidad 56.554 que representan un 56.92% fueron a favor de nuestro contrincante y solo 40.267 votos equivalentes a un 40.52% a favor de nuestra precandidatura a pesar insisto de la imposibilidad humana de lo que estamos hablando eso incluso resultó hasta poco pues hubo casos extremos en que se presentaron por lo menos 20 mesas de votación en lugares distantes de la región sur en las que se emitieron hasta 835 votos es el caso por ejemplo de la mesa 6142 en Jaquiméyes en Jaquiméyes Barahona con 835 votos para lo cual se requeriría de 13 horas y 55 minutos de votación continua sin descanso alguno partiendo de la idea de que cada ciudadano no podría excederse más de un minuto en realizar todos los pasos del proceso de votación de haber sido así habría que considerar que sin experiencia previa de votación automatizada Jaquiméyes se convirtió en un caso único singular de eficiencia sobrehumana en la realización del certamen electoral este es un punto al que habíamos hecho referencia al tiempo del votante o sea el tiempo que se calcula que todos esos votos en que tiempo se votó el doctor López Fernández hace referencia al parecer parece que cuando ellos como ellos tienen los datos por mesa por colegios electorales pueden verificar que habían colegios superinflados donde no guarda relación pero si hiciéramos un promedio de balance nosotros tenemos 2 millones 200 mil 139 votos emitidos entonces las máquinas electorales se colocó una máquina por cada colegio electoral es decir se colocaron 7 mil 372 máquinas electorales entonces el promedio de votos en cada máquina de 8 horas sin parar en ningún momento es de 298.44 votantes o 299 votantes si lo dividimos por 8 horas sale que cada hora votaron 37 personas significa que cada votante utilizó un promedio de 1 minuto y 37 segundos para votar eso es la mitad de lo que la junta había referido que dijo que aproximadamente se podía votar en 3 minutos y hay gente que sabemos que duró más solo con usted mirar a lo que firmaban que entraba usted veía que duraba más hay gente que duró más entonces ciertamente ese es un elemento cuando se hace el cálculo y se hace y ya lo puede concentrar en algunos colegios o máquinas que resulta al menos como un detalle que se podría explicar como un detalle pero que es una rapidez totalmente inusual creo que este es un punto el otro de cómo fue en términos estadísticos esa evolución que ciertamente Gonzalo Castillo comienza arriba eso le digamos puede ser explicable entonces o puede aminorar ese impacto pero él empieza arriba pero con una menor cantidad de votos que la que vemos ahí el doctor Hernández se mantiene hasta el 90% una tendencia comienza hasta el 90% y en el 90% esto se dispara y el pico más alto lo encuentra exactamente al final y este otro elemento de la cantidad de votantes por máquinas que eso es importante para los partidos de oposición por ejemplo para el proceso electoral venidero y yo me imagino porque he visto que la actitud de la junta es abierta en ese sentido ellos han dicho nosotros estamos aquí vamos a responder pero no basta con que se diga no, no vamos a un editorial este país merece la paz la tranquilidad esto nos ha costado mucho esfuerzo mucha sangre vamos a cerrar esto y ya y ya y siempre se hace aquí aquí siempre todo se cierra sin hablar sin discutir ya ni en las familias se cierra la cosa así porque usted le pone un trapo a una cosa una herida y usted cree que usted la solucionó con un trapo puesto eso tarde o temprano ahí sale un problema entonces lo mejor es vamos a limpiarlo no importa límpialo acláreme esto venga vamos a conversarlo y a conversarlo y eso son respuestas que le toca a quien a la autoridad definirlo y a los demás que no se agobien porque la gente pregunten y que no se agobien porque la gente protesta si la gente protesta en orden y pregunta en orden ¿cuál es el problema? no hay ningún problema vamos a ver el siguiente corte pero igual puede decirse de la mesa 5590 en Huechío provincia San Juan con 800 votos que habría necesitado 13 horas y 20 minutos de votación continua sin trego alguna de la mesa 5825 en el Peñón Barahona con 798 votos en la 5006 en Jimaní con 790 votos la 5638 en Mella Independencia con 741 votos las números 1587 1590 y 1591 todas en Paralacasas Asua con 695 631 631 y 715 votos respectivamente llama la atención de que a pesar de que el promedio de votación a nivel nacional solo alcanzó el 25% en estas regiones del sur de manera extraña y sospechosa se colocó por encima del 70% a esto habría que añadir que la mayor parte de esa votación se produjo desde las 6.30 de la tarde hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente cuando el proceso de votación se había cerrado desde las 4 de la tarde Pedir febles la cosa como es ese dato es muy importante el de la hora de cierre de los colegios a que hora y como se hace y a que hora empieza ese conteo y uno lo recuerda de antes yo creo que todos apreciamos la manera en que fue que fue fluido el sistema funcionó pero en el momento en que los datos comienzan y todo el mundo tiene bueno ahí está esto fue lo que entró entró y no pasó por ningún papel no hubo lío nadie se robó urnas se recuerdan antes que había que ir con guardias la gente que se robaba las urnas la quemaban la distraían los muertos aparecían votando habían hasta chistes con esa historia que los muertos aparecían votando todo eso todo el mundo creo que está consciente de que es un avance tener un sistema mejor y me parece que ahí hay datos por mejorar obviamente pero sobre todo de cara a las elecciones del 2020 porque todo es un aprendizaje es la primera vez que República Dominicana está incurriendo no solo para República Dominicana sino que para muchos países del área el proceso electoral nuestro era un precedente miran a ver porque incluso vienen observadores y dicen ay como se hace en tal sitio todo el mundo mira a ver como se hace entonces y además que nos costó mucho dinero si a la hora que se cierran se suponía que a las 4 de la tarde hay que poner un plazo para ese término o sea los que están en las filas pero cuanta gente ve en las filas o es que la mayoría estaba en las filas a esa hora yo vi fotografías ciertamente por ejemplo de una periodista que de la región sur ella subía donde se veía que estaban votando en horas tardísimas de la noche entonces esos votos pueden estar tenían esa gente conocimiento de cómo iba la evolución de la votación ¿pudo alguien incidir en la manera en que esa gente que todavía estaba en fila y que estaba siendo crucial porque fueron cruciales para la decisión pudieron saber cómo era que estaba el comportamiento a nivel del país por dónde tenían que ir se pudieron ser presionados o no tenían celulares o no tenían informes o no tenían comunicación o no estaban en espacios cerrados o no de afuera se podía decir va tanto a tanto porque eso no es que están cerrados en un colegio electoral entonces todas esas cosas por eso se supone que lo mejor es que el proceso público comience cuando se cierra cuando se termina yo no sé y eso sería el doctor Fernández dice que eso no se hace en ninguna parte del mundo no sé si en otro sitio habría que cotearlo y ver pero al parecer es un punto que debe ser de interés no solo suyo sino de los demás de la hora de cierre de las votaciones una vez porque tenemos un sistema donde la gente va quien entiende que está ganando puede variar y tenemos y de profunda corrupción entonces si usted no tiene unos votantes que están digamos con un ambiente idóneo estéril que ese votante está alejado de todo no escucha la televisión no escucha la radio está cerrado su voto no va a ser incidido por lo que está saliendo en los boletines esa no es verdad porque ¿cuáles son las filas aquí? ah pues si está votando en el Liceo Sergio Augusto Veras en el Seibo estaría en una fila o en la Junta Central yo me lo imagino que es mi pueblo por eso hablo de esa en una fila y ahí en el patio es un gallinero y cualquiera le dice está ganando Gonzalo o está ganando fulano y eso se socializa eso no hay manera de que no se sepa lo que está pasando entonces los datos parece ser relevantes ese es un punto que la Junta debería considerar porque el hecho de que haya sido con voto electrónico diferente a otros procesos electorales fue probablemente entonces tenían una hora comenzó todo el mundo a recibir y en el momento que comenzaron a recibir todos en los medios eso era pantalla abierta no quizás la Junta podría estar recibiendo tener esos mismos receptores en los medios podría estar recibiendo la Junta en el momento que se cerró la votación la Junta puede decir señores este conteo comenzó y despliega cómo fue ese proceso a partir de esta hora estamos visible o sea o comenzar a contar en el momento porque total eran dos horas más o dos horas menos miren si anoche la gente esperó al doctor López Fernández hasta la una de la noche no voy a esperar los resultados electorales no había por qué correr en esa etapa me parece a mí entonces ese es un elemento que ha dado mucha contrariedad sobre todo a este grupo que es el que está en digamos en disputa que no acepta que no admite el otro punto el que él está haciendo referencia fue esa alta participación en la región sur yo digo que esto es irónico es irónico porque el único día que los pueblos del sur tienen importancia en el país es el día de las elecciones en general los pueblos porque aquí en la capital piensan que todo se hace aquí que aquí se hacen los cheques que aquí cuando hay un ciclón si no afecta a la capital no hubo ciclón en los medios dicen no la ciudadanía estuvo tranquila aunque se esté llevando el diantre a una familia que están en tal sitio porque realmente la cobertura informativa aquí salvo rosas en secciones es en el centro de los seres en el polígono central o sea todo ocurre ahí y ella viendo a ver que dice fulano que dijo prensa o que dijo fulano que dijo mire fulano dijo usted y en eso es donde nos van los días en un centro de información que básicamente tiene que ver con los lugares donde se toman las decisiones con respecto a todo el país es muy difícil que esos pueblos salgan a no ser cuando hay una tragedia cuando hay una cosa pero nosotros no nos enteramos del desarrollo de esos pueblos o como les va entonces curiosamente el día en que pesa mucho 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 la gente de un pueblo es el día de las elecciones ojalá en las decisiones nacionales posteriormente pudieran demostrar eso y uno lo ve en la región sur tan olvidada tan olvidada de los presupuestos y de todo y lo digo solo como un comentario adicional para que los políticos piensen y esa gente de esos pueblos denle valor a su voto miren esa gente ustedes pueden decidir elecciones obviamente en el caso que está haciendo referencia al doctor Fernández y vuelvo repito es muy importante porque ahí hay datos que nosotros no podemos cotejar y no podemos cotejarlo porque si vamos a la página de la junta por lo menos hasta el fin de semana no tenían los datos por provincia a nivel presidencial o sea ese comportamiento y entonces lo que está diciendo miren aquí participó el 70% cuando todo el país fue un 25% y estamos hablando de que si participa hasta un 70% no es el 70% de la militancia del PLD recordemos que es el padrón abierto que es el 70% de la base de votación del padrón de todo el mundo o sea que participaron ahí es muy alto entonces él dice es inusual habría que ver qué fue lo que pasó qué fue lo que comieron o qué fue lo que bebieron o si comieron y bebieron más de lo que se bebió en otros sitios la gente del sur del país en esa mesa y en esos lugares obviamente es muy difícil que todos estos resultados uno lo sabe tenga algún tipo de revés aquí como hay un dicho que dicen que el palo dado ni Dios lo quita y hasta merengues hay con eso de que nadie te quita el palo el palo nadie eso se sabe que aquí no hay una cultura de que eso se revise y que vaya a echar un revés el doctor Fernández va a echar un pleito obviamente va a tratar hasta el final de demostrar lo más que puede para que más gente se le agrupe o crea creo que tiene una dificultad en términos de comunicación fue ostensible anoche es obvio no comunicar a tiempo o sea esa ambivalencia de reconocer si bueno tenemos problemas por ejemplo porque uno no está para eso y no pongan a la gente a pasar mala noche ni hacer anuncio nadie lo obligaba no era obligado entonces ustedes pusieron su horario prevean eso yo sé que los errores existen y es muy fácil arreglar el sueño después que el número sale por lo tanto no me toca a mí venir a arreglar y decir cómo son las cosas pero me parece que es un poco molesto sobre todo cuando hay gente de esas que a usted no le interesa que a usted no le interesa a esa gente entonces es como el que está enamorando y se le pone la cosa difícil al otro y dice no, no, deja eso entonces sepan eso también pero de que hay elementos ahí que son que deben ser verificados yo no tengo ninguna duda a uno le queda eso no necesariamente puede llevar a uno a la conclusión de que aquí se ha cometido un fraude y no estoy en capacidad de decirlo ni me toca voy a hablar con participación ciudadana para que me diga de esos números que dio y a los que hacía referencia el doctor Leonel Fernández en su discurso después de esta pausa y